Daniel, ¿cómo estás tú? Bienvenidos a Habitantes de la Ciudad. Cuéntanos algo de los géneros de rock que mucha gente escucha y no sabe cuáles son los géneros que hay dentro de ese espectro del rock. Pues hay rock pesado, hay rock indie más suave, hay bastantes géneros. Ahorita está saliendo mucho uno que es así, venezolano, como con vibras más latinas. Hay muchas cosas así distintas. ¿Quiénes rock cantan en Venezuela, por ejemplo? Ahorita está saliendo una banda buena que se llama Anakena y otra que es un poco más vieja que se llama Vinilo Versus. Hay varias buenas de Venezuela así de rock actual. ¿Y Arcángel, qué estilo de rock ex? No, no tengo ni idea quién es Arcángel. ¿Arcángel de reggaetón? No. No, 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 Arcángel de los años 60. Ah, ¿de los años 60? Claro, ahí le dejo la tarea. Tarea, tarea. ¿Y cuál es la tendencia en Europa? En Europa, a verga. Ahorita está saliendo mucho indie, indie. Esa siempre es la tendencia ya, indie, música electrónica. Ahora vamos con Tomás. Tomás, ¿qué estilo de música te gusta escuchar? Rap y reggaetón. ¿Cuál es el que está mandando ahorita el reggaetonero? Eh... Faye Fercho, eh. Faye Fercho. ¿Cierra ahí con un tarareo de la letra? No, no, no sé las canciones de Faye. O sea, sé que es el que la está rompiendo, pero no sé canciones de Faye. Aquí nos vamos en su programa, Habitantes de la Ciudad, con la juventud y los géneros de música que hay. A unos les gusta el rock, a otros el rock, a otros el reggaetón. Y, por supuesto, depende de la generación, merengue, salsa y así sucesivamente. Y vallenato. Y vallenato, que no falta en Venezuela. Así que nos vemos en Habitantes de la Ciudad. Chau, chau. Adiós, amor de mi vida. Si me busca la avenida, te la canto completica. Estamos en directo. Chau, chau.